Aquí saludándote el compa Ramón desde 107.1 La Z, la radio neta en la ciudad de Austin y también en transmisión multiplataforma, no solamente en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, sino también en 107.1.laz.com y en nuestra aplicación gratuita. Pues desafortunadamente hace unos instantes del día de hoy, lunes 8 de marzo, hace unos cuantos momentos, son pasaditas de las 11 de la mañana hora del centro, se informa que el presentador de televisión y uno de los favoritos de los niños por muchos años, Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, luego de días que fue hospitalizado debido a un accidente que tuvo y le provocó dolores en la espalda, pasó al descanso. Se informa que muere, repito, Ricardo González Cepillín, el payaso cantante de todos los niños. Precisamente ayer por la tarde estaba enterándome de unas declaraciones de su hijo mayor que por varios años, en los últimos tiempos, había trabajado junto a su papá. Se dio a conocer que su salud se deterioró y fue ingresado a terapia intensiva por insuficiencia cardíaca y neumonía y aparentemente también tenía cáncer. La verdad es que aquí el compa Ramón está un poco triste porque yo crecí con las canciones del payasito de la tele. Muchas de sus canciones sin duda fueron cantadas por ti, probablemente por alguno de tus hermanos, por tus papás. Se da a conocer esta triste noticia, no tengo palabras. La verdad es que era uno de mis artistas favoritos de muchacho, de Chavito, Ricardo González Cepillín, fallece, descansa y se acaba de informar. Obviamente es una noticia en desarrollo, estaremos dando a conocer más información conforme obviamente se vaya generando. Soy el compa Ramón, desde 107.1 La Zeta, en la ciudad de Austin. Soy el compa Ramón, desde 107.1 La Zeta, en la ciudad de Austin.